hola chicos y chicas estamos en un nuevo vídeo y hoy estamos en un vídeo nuevo porque si me estoy jugando al micro y ahora vamos a jugar a cómo ir a nether como así como casi toda la mayoría dices cómo podemos ir a nether pues muy fácil vale vamos aquí vamos aquí ponemos como un rectángulo así así podemos ir al nether con este portón me alejo para que lo hagáis mucho más bien y pues nada suscribiros darle like y adiós no